En este video estaremos poniendo a prueba a Akinator para ver si es que conoce a todos los personajes de Skibri Toilet. Así como lo escuchan gente, estamos de regreso con este capo y todo para ver si es que de plano se ha visto la serie completa. Serie que ya tiene más de 52 episodios y hasta el día de hoy pues todo el mundo le está amando. O sea, por eso mismo yo aquí vengo a poner a prueba a este brother a ver si es cierto que se la ha visto. Si están listos, vamos comenzando. Ok gente, sé que hay demasiados personajes por lo cual he encontrado este video que nos muestra básicamente... Un segundo. Como les iba diciendo, básicamente este video nos muestra pues sí que todos los personajes desde el episodio 1 hasta el episodio 52. Vamos a ir viendo así más o menillos a ver a quienes vamos a ir preguntando. Ah mira que también está este Holy Toilet, no me acordaba, está el G-Man Toilet. Hay muchos Toilets, muchos Cameraman hasta el momento. Vamos a ir probando, ¿vale? Con estos personajes. Así que empecemos desde el comienzo y nos vamos con nada más y nada menos que... El Skibri Toilet normalito. Aquí Sergi estará poniendo una imagen de quién se trata. Creo que todos lo conocen, así que amo jugar y a ver qué es lo que pasa. Tu personaje existe, ¿no? Y qué bueno, sería fatal ir al baño y tener una cabeza saliendo del inodoro. O sea, imagínate. Cierto, ¿ah? Cierto. ¿Tu personaje utiliza ropa? Según yo, ¿no? Solamente es un cuello. Se vería ahí un cuellito de playera, pero en todo caso no, ¿verdad? ¿Tu personaje tiene brazos? Para nada. ¿Tu personaje está en los baños? Mira, puede que esté. En el mío no está, lo cual agradezco, pero sin duda alguna, pues sí que se la vive ahí. ¿No te parece eso, curioso? ¿Tu personaje es de pequeña estatura? Pues no debe de ser muy grande. O sea, te imaginas un cuello nomás, un Toilet. El Toilet es más pequeño que tú, por ende, pues sí, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Tu personaje quiere conquistar la tierra? Probablemente. Creo que esa es su misión al final del día, ¿no? ¿Tu personaje es famoso por su voz? Pues por cantar la rolita de Skibri Bob Bob Gerstias. Pues sí, ¿no? Definitivamente. Ok, a ver, esto no era un se acaba el video. No sé por qué he gritado, pero si eso te dio risa, dale like. Y si no, comenta. Chistoso me reí. Está bien. Tiene por acá lo que es el Skibri Toilet normal y le pone, canta. Esa es la descripción más acertada que le puede poner, sin duda alguna. Vamos a ver si puede atinar al siguiente personaje. ¿Qué será? El siguiente a poner a prueba va a ser este que es el G-Man Toilet, que es este compa que es como el jefe, ¿no? Entiendo más o menos que por ahí va la cosa. Así que vamos a Kineiror y ahora sí que a darle. ¿Tu personaje hace eso a personas? Pues la verdad es que sí, ¿no? ¿Se los come o les tira rayos láser? Es lo que sucede, amigo. ¿Tu personaje tiene pelo? Sí, según yo todos tienen igual, ¿no? ¿Tu personaje utiliza ropa? Tampoco, amigo. ¿Tu personaje dibuja? No, estaría raro, la verdad. ¿Tu personaje está enamorado de su hermano? ¿What? Pues mira, la verdad es que aquí no tenemos mucho contexto de su historia o su vida, pero yo creo que no y espero que no. ¿Tu personaje actúa en películas americanas? Mira, esto puede ser una producción de Netflix en un futuro, ¿no? ¿Quién sabe? Pero por ahora no. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¿Tu personaje vive en los baños? Pues es que es un toilet. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué pasaría aquí? Eso tiene sentido para mí. ¿Tu personaje lleva faldas cortas? ¿What the? Ok, pero Jimán, ¿qué ha pasado contigo, amigo? No, definitivamente no. ¿Tu personaje es de pequeña estatura? Ok, este sí que es grande, ¿no? Muy grande, así que no. ¿Tu personaje tiene el pelo rizado? Para nada. ¿Tu personaje hace comedia? Ok, ¿no? ¿Tu personaje es el rey de algo? A ver, no sé si se puede llamar el rey de los esquibri toilettes. Es como su jefe, pero no sé. Creo que probablemente no. Vamos a poner. Ah, los misterios de la vida. ¿Tu personaje lanza rayos láser por su ojo? Sí. ¿Tu personaje es una diva de la música? Para nada. ¿Tu personaje? Uf, 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 uf. Que no sé aquí, amigo, y según yo, no. Skibri Boss. Líder de los... A ver, esto creo que es lo mismo, ¿no? En toda... O sea... Bueno, vamos a tomarlo como un sí. Vámonos al siguiente, entonces. Y bueno, gente, el siguiente a que Akinator no adivina es... Ey, ese no. El otro es temero. El titán cameraman. Vamos a probar suerte a ver si es que ahora sí que podemos ganarle. Tu personaje tiene brazos. Ok, ahora sí que entramos ya a un terreno pues más como que humanoide, ¿no? Sí. Tu personaje es una persona real, no. Estaría bueno, o chido, pero no. Tu personaje utiliza ropa, este sí que usa. Tu personaje lleva un traje rojo, espera. ¿No? ¿Verdad? No lo sé, tú dime. Tu personaje es un titán. Ok, de verdad, Akinator no me ha superado. En la séptima pregunta ya sabe de quién se trata quizás, ¿eh? No, 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 no. Bueno, sí. Tu personaje tiene cabeza de televisor. Espera, ¿a quién estábamos buscando? Mucho, mucho más tarde. Tiene cabeza de cámara. Ey, mucho ojo. Tu personaje es enorme, sí que lo es, es un titán. Tu personaje utiliza un escudo. Cameraman. Sí, ¿no? O no. A ver, ¿tiene un martillo? Pero escudo creo que igual y no, ¿eh? Probablemente no le voy a poner. Bien pensado, Woody. Tu personaje juega Geometry Dash. En tus ratos libres, quién sabe, ¿no? Pero, pues bueno, hasta donde yo sé, no tengo la menor idea. Yo no entiendo nada. Tu personaje lanza fuego. Uf, 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 amigo. Creo que estoy un poco perdido ahora mismo, gente. Tengo que ver otra vez los capítulos de Skibri Toilet. Y si es así, dale like. Porque si ustedes llegan a la meta de 5.000 likes, les reacciono a todos los capítulos de Skibri Toilet desde el principio hasta el final, ¿ok? Un precio razonable. Tu personaje es mitad robot y mitad humano. No. Espera. ¿Puede que sí? Es que no sé. Es un misterio. Muy misterioso. Tu personaje pertenece a un grupo de tres integrantes, ¿no? Tu personaje toca la guitarra, ¿no? Tu personaje tiene cabezas, sí. Pero es una cámara. Tu personaje participó en la serie El Fondo y Sitio. Yo creo que esto ya está tomando otro rumbo, ¿no? Tu personaje usa guantes... Vamos a poner que sí. ¡Cámeraman Geometry Dash! Vale, siguiente personaje va a ser el Speakerman. Y bueno, es que la verdad este compilla de aquí, que básicamente lo están haciendo ñicos, es el que tendremos que probar ahora. Yo creo que igual y a este sí tiene que ponerle foto, así que vamos a esperar lo mejor. ¿Tu personaje existió en la vida real? No. ¿Tu personaje parece un animal? Tampoco. ¿Tu personaje tiene pelo? Mucho menos. ¿Tu personaje lleva un traje rojo? Todavía no llegamos al titán, así que aguántense. Oye, oye, despacio cerebrito. ¿Tu personaje pertenece a un club? No. ¿Tu personaje produce música? Pues es Speakerman. O sea, es una bocina, man. O sea, sí, ¿no? O sea, probablemente, lo más seguro es que sí. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. ¿Tu personaje emite luz? No como tal. ¿Tu personaje utiliza una cámara? Speakerman, no creo. ¿Tu personaje es malvado? No. ¿Tu personaje es mitad máquina, mitad humano? Puede que sí. ¿Tu personaje tiene poderes? Pues como tal, no lo sé, la verdad. ¿Tu personaje puede volar? No. ¡Speaker! Ok, ok. De verdad, esto está superándome. Akinator sí que es listo, ¿eh? Akinator se ha visto mejor la serie que yo. Vamos a probar con el siguiente personaje a ver qué tal. Vale, 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 gente. Yo creo que el siguiente en la lista a orden de cómo vamos acá va a ser el Titan Speakerman. Ya después de aquí iremos con unos más complicados para ahora sí que retar a Akinator de verdad. Vamos a ello. ¿Tu personaje existe? No, estaría loco, pero bueno. ¿Tu personaje lleva pantalones? ¿Sí? ¿Tu personaje tiene un traje rojo? Ahora sí, Akinator. Esa pregunta que tanto me preguntaste. Por fin te contesto que yes. ¿Tu personaje tiene nariz? No. ¿Tu personaje es un titán? Ok, traje rojo, titán. ¿Será que Akinator ya lo divina? Sería lo... No me digas esto, Akinator. ¿Cómo eres tan inteligente, hermano? ¿Qué pasa contigo? Mira, la verdad es que es una locura lo que está pasando, gente. Pero sin duda alguna, creo, no sé. Ya no sé qué pensar si es que le ganaremos o no. Yo creo que igual y no. Pero vale la pena intentarlo. Vamos por el siguiente. Porque es lo que un hombre hace. Bueno, gente, vamos a probar ahora con TV Man, quien es el siguiente en la lista. Y bueno, toca probar suerte ahora. Let's go. ¿Tu personaje es real? Para nada, amigo. Ninguno lo es. ¿Para qué preguntas eso? No me grites, no me grites. ¿Tu personaje tiene una boca? Para nada. ¿Tu personaje está enamorado de alguien de tu fam... Pero, pero, a ver, ¿en qué momento, TV Man? Te di esa confianza, loco. No. ¿Tu personaje lleva guantes? Probablemente. ¿Tu personaje utiliza una cámara? Creo que no. ¿Tu personaje...? Uf. Creo que todavía no, ¿verdad? ¿Tu personaje emite luz? Pues en teoría sí, porque es una televisión. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Tu personaje tiene cabeza de televisor? Bro. ¿Me has escuchado acaso? ¿Tu personaje tiene un padre inventor? Oye, esa es buena historia para su lore, pero no. Igual hasta dónde sabemos. ¿Tu personaje baila a menudo en sus presentaciones? Creo que no. ¿Tv Man? A ver, no puso foto, pero claramente lo dice. ¡Tv Man! ¡Serie de Skibri Toilet! Gracias. 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 Vamos por el siguiente ya, hombre. Esta cosa es interminable. Vale. Ya probamos con Tv Man. Ahora toca probar con Tv Woman. Vamos a ver si es que logra acertar a esta heroína. Que la verdad que lo es. Porque vean nomás el poder que tiene. Con solamente mirarlo. ¡Fum! Lanza horas que sí el televisor y ataca. ¡Oh, sorpresilla! Se va volando. Y bueno, vamos a darle pues ya. Mucho Skibri Toilet. ¡Come on! ¡Estoy esperando, anciano! Oigan, ¿saben qué es la primera mujer que terminamos acá buscando a Nakinator en este video, no? Ya hemos hecho otros personajes, pero bueno, pa' que se entienda. ¿Tu personaje tiene pelo? No, tampoco. Debería, pero bueno. ¿Tu personaje tiene un traje rojo? Tampoco. ¿Tu personaje lleva guantes? Seguramente. ¿Tu personaje es un titán? Para nada. ¿Tu personaje utiliza una cámara? Según yo, no. ¿Tu personaje viaja por el tiempo? Creo que no. ¿Tu personaje es una mujer? Sí. ¿Tu personaje es una chica? Sí. ¿Tu personaje... ¡Gaf! Ok, ok, de verdad. Dice TV Woman. Apareció en el episodio 49 de los Skibri Toilets. Es la nueva integrante poderosa de los TV y parece ser muy poderosa. Sí, me queda claro. Ya vimos todo el video. Pero bueno, vamos por el siguiente. Ahora sí, a ver qué tal. Vale, gente. Para finalizar el video, vamos a ver si es que puede adivinar al Titan Cameraman 2.0. Pero, ojo, dije 2.0, el renovado, el nuevo, el que aparece en el Skibri Toilet 52. Así que vamos a ponerlo a prueba y si lo adivina, este video termina. Claro que sí. ¿Tu personaje existió en la vida real? Para nada. ¿Tu personaje lleva pantalones? Sí. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? Para nada. ¿Tu personaje lleva guantes? Sí. ¿Tu personaje es un titán? Sí. Pero no es un titán 2.0. No me ha dicho eso, ¿eh? ¿Tu personaje es mitad robot y mitad humano? Probablemente. No sé. Igual y no, ¿verdad? Vamos a poner que no lo sé. ¿Tu personaje... ¿Cómo? ¿Tiene tu per... No entendí. No. Cameraman gigante. Sospechoso. A ver, yo te dije. Sí. Este ya lo tinó. Número uno. Segundo. Tiene que ser el 2.0. Vamos a ponerle que no. A ver si de plano logra acertarlo. Yo creo que en esta oportunidad ganamos, ¿eh? ¿Tu personaje tiene boca? ¿Puede poner emojis? Espera. Olvídenlo. Es un cameraman. Es verdad. Me estoy confundiendo. ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Tu personaje tiene pelo? No. ¿Tu personaje lucha contra el mal? Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A tu personaje le han hecho bromas telefónicas? Lo dudo mucho. ¿Tu personaje utiliza una cámara? Para nada. ¿Tu personaje utiliza ropa? Pues sí, tiene que hacerlo. ¿Tu personaje... No. No lo ha hecho y no lo hará. ¿Tu personaje está...? No. ¿Tu personaje usa casco? No. ¿Seis horas más tarde? A ver, pero sí lleva zapatos. Espérate. ¿Qué? A ver, ¿no? Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. Gente, en este momento hemos terminado y hemos ganado. A Kineiro. Pero es que de verdad me siento muy feliz porque siempre lo habíamos intentado. Siempre era la premisa de si no... Digo, si lo adivina, se acaba el video. Pero en esta ocasión no lo adivinó, por lo cual el video no se acaba. Y podemos estar aquí en un bucle infinito durante una eternidad, si lo decidimos. Así es. Y bueno, gente, con eso terminamos este video de Akinator que, ojo, no salió bien. Terminé ganando. A ver, no me acuerdas del inicio del video, les dije si tenía que, bueno, ganarle Akinator para que esto terminase. Pero sin duda alguna fue como el broche de oro para cerrar este videíto. Y solamente les digo que fue un placer estar con ustedes en una nueva ocasión. Así que nos vemos en un próximo video. Si les quiere, no olviden dejar su buen like, suscribirse que se vienen más videos por acá. Y ojo, recuerden la meta de likes que les dije para reaccionar a todos los capítulos habidos y por haber de Skibri Toilet en un solo video. Pronto se viene. Así que, bueno, los espero con esos likes y yo me iré a dormir. Bye. Chau.